Marte y el polo norte son más cálidos que Winnipeg, una guía sobre qué tan frío es Canadá. A continuación, una serie de estadísticas impactantes para reforzar tu indignación de que alguien pensó que era una buena idea poner un país aquí. Escocia es famosa por sus duras condiciones. La temperatura más baja jamás registrada en Escocia es solo de menos 27 grados centígrados. En Winnipeg, el mes de diciembre, mientras tanto, se registraron menos 30. A pesar de que la nieve es la conducción de camino por defecto en Alberta, los habitantes de la provincia nunca parecen entender los rigores de la conducción invernal. Esto se ejemplifica mejor con los tiempos de espera para ayuda. Según la Asociación Canadiense de Automóviles para Asistencia en el Camino, AMA, en la temporada de fuertes nevadas debes esperar 17 horas para un remolque completo y una espera de 16 horas aproximadamente para un paso de corriente de batería. Tan solo el 0.00003% de Canadá no está congelada durante el invierno. Canadá tiene más tierra que casi cualquier persona en el mundo, 10 millones de kilómetros cuadrados de ella. En este momento están congelados, a excepción de algunas parcelas pequeñas en el suroeste de BC. Los habitantes de Victoria, BC, como de costumbre, tienen la distinción de vivir en el centro urbano más cálido de todo Canadá, con una temperatura promedio de 3 grados centígrados. Pero incluso Garden City tuvo una blanca Navidad y su invierno, relativamente templado, todavía sería considerado devastador por gran parte del mundo. Dado que el polo norte está en medio del océano ártico, es un poco complicado obtener una lectura precisa de la temperatura. Pero el Instituto Meteorológico de Noruega hizo su mejor esfuerzo y su estimación fue que el clima del mundo no era más fría que menos 23 grados centígrados, 6 grados más cálidos que el mínimo promedio de Saskatoon, de menos 29 grados centígrados. Mientras tanto, el polo sur, que en teoría se considera el más frío de los dos polos, es de menos 23. Como Alberta se ha asumido en las advertencias de frío extremo, fue irónicamente que las partes montañosas de la provincia fueran las más cálidas. Banff y Jasper escaparon del frío extremo al registrar mínimos de menos 19 grados centígrados. Esto significa que durante unos minutos toda Alberta era tan fría como el cráter Gael de Marte y el hogar del explorador Curiosity. Marte está sujeto a cambios de temperatura mucho, mucho, muy violentos y Curiosity regularmente encuentra temperaturas por debajo de menos 80 grados centígrados. Pero en ocasiones la temperatura más alta experimentada en el rover fue de menos 23. Ontario por su parte también ha experimentado bajas temperaturas, tan bajas que han fluctuado entre los menos 15 a los menos 30. Montreal también es fría, con sus temperaturas congelantes de menos 20 grados centígrados y sus tormentas invernales. Así las cosas en Canadá. Si te ha gustado la información olvides compartirla y regalarnos un like. También puedes opinar o sugerirnos algún tema en particular. Por mi parte me despido. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta entonces.